qué pasa gente como estamos aquí aquí estamos de vuelta por el canal y lo que os traigo en el vídeo del día de hoy es cómo jugar gratuitamente a los arc en esta meta que van a sacar del día 4 al 11 de noviembre vale su lanzamiento está previsto para marzo de 2022 aún nos queda mucho chola que recorren los que va a pasar este año pero está ahí estábamos ya lo podemos ver al final del camino y pues bueno esta beta creo que la verdad es increíble dato interesante obviamente este juego ya lo he traído al canal vale ya lo he enseñado en la versión rusa que estaba pues había un gran miedo de que capeara bueno lo capearon para latinoamérica y ya lo tendríamos entre comillas para todo lata vale van a ser un descapeo universal vale pero esto que tenemos enfrente es el juego vamos a verlo y ahora comentamos a los pibes los primeros ya a pasar traerle mi clase si yo alguna idea La Yoli La vieron ahí, la Yoli Trinamer Dios Que bonitos son los papeados, todo, todo, es que es precioso A ver, eso Desconozco si va a tener lo que es Guerra Gremial o lo que sea Pero sí sé que el fuerte de este juego Se basa en La personalidad de su HUD De sus habilidades De la manera de jugar Esa vista isométrica Ya han visto increíble Y les quería decir, gente Que menos que traerlo aquí Como veis, participa en la beta cerrada Os dejaré la web en la descripción Únicamente tenéis que entrar en la web, registraros Y darle aquí en conviértete en fundador Y te llevarán A lo que viene siendo la tienda O También puedes hacer, comprarlo para tener Acceso el mismo día del lanzamiento Bueno, tres días antes que te lo pone aquí ¿No? Tres días antes A ver Acceso anticipado Empieza a jugar tres días antes ¿Vale? En todas La de 15, la de 20, la de 50 y la de 100 Pero aquí arriba obviamente yo ya le he dado ¿Vale? Obviamente yo ya le he dado Bueno, si abrimos una pestaña de incógnito Pongo los arcs A lo mejor me sale Para que ustedes la vean Ahí está Registro de tester ¿Lo veis? ¿Ves cómo sale aquí lo de registro de tester? Tenéis que darle aquí Registrar vuestra cuenta de Amazon Y listo Y se os irá el botón ¿Y qué quiere decir esto? Que una vez Lancen los sets Las case Y demás ¿Vale? La tendréis en vuestro correo Y únicamente tendréis que descargar el juego Para poder probarlo Quiero animaros a probar este jueguito ¿Vale? Porque la verdad que yo le tengo muchísimas 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 Ganas ¿Vale? A este juego Trailer Gameplay Para que vean también un poquitito Cómo Cómo se ve un poco el juego ¿No? A ver, 4K No, no, no Quiero juego Quiero juego Aunque sea el ruso, tío Quiero que ustedes lo vean ¿Vale? Mira, aquí podríamos ver un poquitito Lo que viene siendo el juego Pero claro Tengamos en cuenta que este juego salió en Rusia Hace más de 2 años Creo que tiene ya 2 años en el juego Y lo ha comprado a Amazon Para lanzarlo en Europa ¿Eh? Miren cómo se ve Está precioso Realmente Tiene una vista isométrica Que pues nos enamora Pero ese gráfico coreano ¿No? Esta va a ser mi clase Increíble La guerrera ¿No? La bailarina guerrera ¿Eh? Guau Sí, enamorado Y bueno Quería deciros, gente Que esto lo vamos a jugar mañana En directo ¿Vale? Día 4 Bueno, no sé cuándo estarás viendo esto Pero lo jugaremos Ya que le tengo muchísimas 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 Pero vuelvo a decir Muchísimas ganas A los ARC ¿Vale? Es la gran apuesta De 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 Amazon también Para este año Junto con Newell ¿Vale? Y aquí pues bueno En la web podemos ver Todas las noticias Aquí tenemos que La beta cerrada Fue totalmente Preparada de antes No es nada que lleve De un día para otro Aquí vemos como llevan avisando tiempo Del 4 al 11 Y demás Y van a abrir el juego A principio de 2022 Vale, calculo yo Que será para marzo O abril Más o menos Por ahí Se retrasó bastante Pero más vale tarde Que nunca Además dice Queremos que añadir Que este juego tan adorado Llega a todos los jugadores posibles Así que hemos colaborado Con Smilegate y RPG Para añadir Estonia Latinoamérica Y Oceanía Un total de 34 países más A la lista de regiones Que tendrán acceso A la beta Y al lanzamiento Esto es algo Muy Muy bueno Ya que Latinoamérica Estaba capeada Para los ARK Por el tema de los servidores Únicamente una estupidez Y mira Pues lo han hecho Correctamente Se han enlazado Con Con Una compañía Es MyGay Que la verdad que no me suena Pero no sé Que juego Llevaba Pero bueno Ya por último Para dejaros por aquí Que no quiero hacer este vídeo Más largo Que es súper sencillito Les digo Que el día Hoy Vale A partir de las 7 De 7 a 9 Podrán Pues ver Las primeras horas De lo que viene siendo El El Lozar Que Europe Bueno Europe no El Lozar Que no es ruso Vale El punto normal Sin punto ruso Y pueden ir al canal Al canal de Lozar A ver un poquitito El juego Antes de descargarse Pero yo os digo Que la beta Es totalmente gratuita Vale El juego lo podéis comprar Y os otorga acceso También Pero al juego A la beta no A la beta tenéis que registrar De esa manera Vale En la descripción Ahora sí que dicho esto Comentario Para ver Qué opináis De ustedes Del juego Si has llegado Hasta aquí Que supongo Que muchos habéis llegado Poned Filtro Escribidme Filtro Y yo sabré Que habéis llegado Hasta el final Del vídeo Like Ase Comentario Y hasta la próxima A jugar los Ark Que yo os vea En el directo Ahí arriba En twitch.tv Barriacfire Suscríbete Altyazı M.K. ¡Gracias!